¡Mira la Yuli cómo estaba riendo ahí! ¡Ahí está la Yuli! ¡Ahí estaba riendo! ¡Ahí está! ¡Ahí está bailando ahí el negro! ¡Si no se cayó nada! Que se presentía que hay un... un sensativo operativo ¡El negro al minuto de bailar empezó! ¡Eh! ¡Macho! Ya está ni... ¡Pero ya está! ¡Doce años! ¿No lo estamos viviendo nosotros? ¡Estamos reviviendo! ¡Yo creo que lo estamos viviendo! ¡Porque no se va a alcanzar! ¡Claro! ¡Va al lado! ¡Va al lado! ¡Va al lado! ¡Vamos corriendo! ¡Todo el mundo con la lengua! ¡Todo el mundo con la lengua fue...! ¡Mírala! ¿Quién está ahí barriendo? ¿La Yuli? ¡No! ¡La Katy! ¡La Katy! ¡Como barri barri! ¡Ah no! ¡Es la Yuli! ¡Es la Yuli! ¡Es la Yuli! ¡Es la Yuli! ¡Ahí! 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 ¡Ahí está barriendo! ¡Sí! ¡Ahí está barriendo! ¡Ahí va! ¡Está de verde! ¡Ahí estaba burde! ¡Ahí! ¡Ahí está barriendo! ¡Ahí! ¡Sí! Ahí empezó a moverse Sí, ahí empezó a moverse Ahí ¿Qué es la acción? La acción de las 4 mil Ahí está, las 4 mil Ahí empezó a caer La cámara se notó que empezó a moverse Cache que estaba con las brazos cruzados No se mueve una de las cuevas Pero salieron de una Salieron súper rápido Cache como caen las cuestiones Y ahí cayó la cámara ¿A quién puso su plasma ahí arriba?